en el mar la vida es más sabrosa y nosotros continuamos pequeño recorrido ahí no realmente con cindy por acá cindy mira mira mucho valor mucho valor donde se va a meter yo pensé que te ibas a tirar cindy tan jovencita con eso ay por favor bueno la gente ya sabe que nuestros seguidores saben cuántos años tiene ella y dice ya está ahí viejita aprovecha mira hay un fuerte oleaje eso sí señores pega sus repeticiones caída libre a ver ay 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 de veras este es más loquita esta ola más loquita mira y el peca ya adentro un poco más adentro bien valorado no te vaya a quitar la ropa ahorita este jalón que pega para adentro no sé si que te lo quieren quitar ah pues no no hay problema entonces hay piletas sigamos para allá sigamos por la orilla si ese no hay problema cuando venga a bañar recuerde pues haga como los bebés que aparecen al fondo hasta ahí nada más no hay que arriesgarse no hay que tomar las debidas precauciones no porque viene a uno a disfrutar sin sino a no hay ese triste de acá de la playa sol playa no hay que tomar la arena no hay que tomar la arena no hay que tomar la arena ah pues te va a tocar bañar y mira ya viste que hay partes heladas si eso te va a decir tanto curioso partes heladas pegas pega su pega su baloncito fuerte vea como quien dice quiero ser de pocos amigos se me están cuidando los asientos exacto hasta donde andas conmigo ahorita tomando las debidas precauciones ay 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 bueno y que te ha parecido lo que es cabañas y todo eso acá bueno esta muy bonita como siempre hay amasas comida pescado pescado pero si esta muy bonita esta cabaña vea que si hay lugares donde se puede quedar bueno en cualquier lugar si duerme si le gusto dormir en la marca se puede quedar tambien hay hoteles bueno hay una infinidad de hoteles acá no? hay bastantes por este costado de occidente tenemos varios también y hoteles conocidos city ah igual por este lado tropical inn algo así y hay mas y hay mas aun todavía esta muy bonito vea esta muy bonito no sabes? re que te bellos y aun vemos todavía Cindy que pues siguen algo otro comprando ahí si si siguen comprando terrenos para poder hacer alguna enramada o restaurantes también si porque eso es muy bueno acá en esta zona para temporada esta muchísimo y buena precoción vea mas sabiendo preparar los camarones Cindy el pescadito el pescadito los ceviches bueno que no va a poder preparar uno en el mare se fijaron en los videos en el video anterior el pescado Cindy que hermoso no? la cosecha estuvo buena tal vez por el oleaje si lo saca vea no pero ellos se meten a pescar después de la buena vida buquísima la pesca que se había realizado dichosa esa persona que había agarrado ese tipo de pescados y bueno y castigamos a Jacqueline no? que lo cuidara las cosas en lugar de entrar acá ya después en la otra semana que sea lo mejor también si después le toca quemarse a ella exacto cuando ella se mete a bañar ahí se va a ver mas sol eso es cierto Cindy va que se siente fuerte se siente fuerte que es lo que mas te gusta de la playa Cindy? asi la cola pero no esta muy hondo porque entonces me revuelve a ella asi ya no se divierte se pega una cachimbiada pero vemos que en playa el cuco siempre tiene esas son las piletas por aqui hay bastante porque hay arco digamos para allá entonces un poquito mas esta cola no me deja caminar recto no pues esta fuertisimo Cindy bueno si estas joven a temprana edad que son tus sueños mas? seguir estudiando que nivel llevas de estudio ahorita en el segundo idioma? o vas comenzando? voy comenzando, estoy aprendiendo del nivel básico ahora de veras? espero seguir estudiando quiero seguir estudiando mucho hasta que realmente aprenda después quiero aprender quieres aprender para dar clases o para defenderte en el segundo idioma? pues para defenderme no se, no para dar clases sino que pues el hecho de tener mas conocimientos puede abrir mas puertas se mueva a mejores oportunidades eso si vea eso es cierto osea cada quien puede construir un sueño no Cindy? claro aca esta un poco mas tranquilo vea y no la zona que esta bien continua y esta fuerte vea que dijo el de proteccion civil debido a precauciones a todos los que van a bañar a la playa jaja solo esta semana dijo ya la otra ya no esta asi dijo ya me llego desde arriba jajaja no es que creo que va llenando creo creo porque creo creo porque creo eh fuertecito Don Omar a esta hora de la mañana señores saludos a aquellos que nos miran a todas horas por nuestro canal de Salvador Daily recuerde que siempre habrán contenido día tras día de todo lo que acontece el diario vivir en El Salvador de todo un poquito porque aqui todo va a ser playa ya casi osea arena playa señores como disfruta Cindy pues su baño de mar es un lugar realmente único podríamos decir otro nivel en los baños jajajaja encantador encantador Don Cindy jajaja no te vaya a llevar por favor no pues cuando se disfruta su no se jajajaja me dejaste abajo me dejaste abajo y como estaba arriba te levantaste rápido jajajaja aprovechando de que aqui estamos siempre ya voy atrás para adentro ya va para adentro de nuevo jajajaja síguenos en nuestro siguiente video señores porque vienen muchos mas en playa el cuco chau 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 chau